Yeah, yeah, yeah Lo ves, como no hacía falta lo de ayer El universo entero está pendiente de que vuelvas a creer Y yo estoy aquí esperando en el marco Mirando a ver si pasa el corazón que me robaste la traición Lo ves, a veces esta vida va a arreglar A veces solo basta con creer Y a mí me bastaría con que un día sepa Que aquí estoy yo, contando los minutos para oír tu voz Primando los latidos de tu corazón Distiento con sonrisas una larga espera Y yo me siento en una esquina como aquel ladrón Robando tu mirada y sin pedir perdón Sabiendo que quizás muy pronto sepas que Aquí estoy yo Así soy yo Lo sé Parece que el silencio es el renglón Y espero un libro viejo que quizás Muy pronto Tú sepas que Se abrió Que aquí estoy yo, contando los minutos para oír tu voz Lo sé Lo sé Que ahora tengo mucho que perder Que a veces solo basta con creer Y a mí me bastaría con que un día sepas Que aquí estoy yo, contando los minutos para oír tu voz Primando los latidos de tu corazón Distiento con sonrisas una larga espera Y yo me siento en una esquina como aquel ladrón Robando tu mirada y sin pedir perdón Sabiendo que quizás muy pronto sepas que Aquí estoy yo Es que no lo ves Aquí estoy yo Contando los minutos para oír tu voz Primando los latidos de tu corazón Distiento con sonrisas una larga espera Y yo me siento en una esquina como aquel ladrón Robando tu mirada y sin pedir perdón Sabiendo que quizás muy pronto sepas que Que aquí estoy yo Aquí estoy yo Y así soy yo Lo es como no hacía falta lo de ayer Y así soy yo